Andan solas, ellas no quieren compromiso Fanática tintor, y lo hacen todo sin permiso Dice, no lo digo yo, eso lo sabe cualquierita Lo dijo Alain Daniel, se pega a él y se pega a la amiguita Se dice mami, se dice en titi, que es gracia historia Son amiguitas novia, son amiguitas novia Se dice mami, se dice en titi, que es gracia historia Son amiguitas novia, son amiguitas novia Envuelta en bala, ellas se cierran Juegan con tus sentimientos y con ellas te aferran Son libres, nadie la gobierna Y como toman patitas, son enfermas Te gastan tanto dinero y al final no se van Manito atrás, no funciona el plan Se encierran solitas, que ricas están El mirador es su vicio, rom, pom, pom Se dice mami, se dice en titi, que es gracia historia Son amiguitas novia Son amiguitas novia Se dice mami, se dice en titi, que es gracia historia Son amiguitas novia Son amiguitas novia Andan solas, ellas no quieren compromiso No quieren compromiso Fanática tinto, y lo hace todo sin permiso No lo digo yo, no lo digo yo No lo digo yo, eso lo sabe cualquierita Lo dijo Alain Daniel Se pega deje y se pega la amiguita Dice, dice, dice Y una cosa es con la punta de los labios Y la otra es con la lengua La otra es con la lengua Y una cosa es que se vaya Y otra cosa es que se venga Y una cosa es con la punta de los labios Y la otra es con la lengua Mano pa' arriba Y una cosa es que se vaya Otra cosa es que se venga Una cosa es que se vaya Otra cosa es que se vaya Otra cosa es que se venga Otra cosa es que se venga Una cosa es que se vaya Otra cosa es que se venga No es lo mismo de lejos Que bailar pegado Ella te deja sin dinero, te calientan Y no te invitan al privado Tú sabes, tamo arriba Y una cosa es con la punta de los labios Y la otra es con la lengua La otra es con la lengua Y una cosa es que se vaya Y otra cosa es que se venga 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 Una cosa es que se vaya, otra cosa es que se venga.